besitos negros y muy buenas a todos chicos y que bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de trame pipo estamos aquí otro día más en arc y bueno chavales hoy os traigo un raidito en aberratio en una casa muy escondida que creo que mola bastante y por el fin encuentro una casa de las que me gusta a mí así escondiditas que guardan luz me encantan estas bases y nada lo que os digo siempre suscribiros dejar un like y compartir el vídeo seguimos con vídeo semanal los cinco días de la semana trayendo vídeo diario así que seguimos así a tope con el canal última cosa que os iba a decir que que esta semana se vienen vídeos muy épicos estar muy atento a los vídeos de esta semana porque son una auténtica locura bueno no me voy a enrollar más y os voy a agarrar más la chapa y nada pasarlo bien viendo el vídeo y os dejo con el vídeo mal vamos por aquí seguimos por aquí seguimos por aquí vamos a ver Voy a dejar el mana aquí Joder, lagaz No le saco eso aquí Vale No, el mana no lo voy a dejar aquí Vale, lo voy a dejar aquí atrás Aquí lo voy a dejar Aquí voy a dejar el mana Quita coño La criopozpa el mana Dejo un mando de c4 Y mitad de los c4 Climbing pink Y flag Llevo un par de cada Eso es Ok Vamos a por la base Chavales Base oculta Pero muy oculta señores Muy oculta Vamos a por ella Del tirón Vale, vamos a poner aquí escudo Porque la base está aquí abajo Escucháis el generador Os voy a enseñar la base Mirarla Mirar que oculta está hermano Qué locura Qué locura Se entra Supongo que se entrará por ahí Por ahí se entra Supongo Espérate Sí, se entra por aquí Vamos a entrar Chavales Basecita oculta Estamos en el small tribe Saberation 24 Como veis ahí en pantalla Y vamos a darle Se entra aquí abajo ¿No? Entonces Vamos a mirar bien Porque aquí puede haber torretas De hecho hay una torreta aquí Pero no nos da Creo Mierda Un mana Escucho un mana Espero que no nos vea Nuestro mana Aquí arriba hay una torreta Creo que me vieron mi mana Y me va a matar el mana Pero me da igual Sí Ahí está Me lo está friseando El puto mana Joder El mana En serio En serio Voy a esperar a que se vaya el mana ¿Ya me lo mató? Sí, tío Ya me lo mató Joder Me cago en su puta madre Me voy a quedar aquí un momento Qué hijo de puta Ya me mató el mana Lo veis allí arriba, ¿no? Pero por allí arriba El mana Que me mató el mío Justo dejo el mana Y aparece otro mana O sea Tengo la mayor suerte Del puto mundo, hermano Y ahí viene Se va ya Allí está volando Debe haber una base por allí arriba Tengo que mirar, ¿eh? Debe haber una base por ahí Voy a esperar a que se vaya el este Joder, hermano Pues estamos jodidos Solo tenemos una oportunidad, chavales One opportunity Lo menos mal que me traje doble flag Joder, vaya suerte Vaya suerte Y traje un escudo también De metal La puta madre Traje también Un clean bean pick Como veis aquí abajo Por si hay que salir Un clean bean pick amarillo Por si hay que salir, chavales Por si hay que salir ¿Vale? Joder, esta base, hermano Oculta, oculta Está hecha, chavales Vale Vale Vale, no me da la torreta Perfecto Perfecto Ahí hay otra torreta Hay que andarse con ojo Uno Dos Y tres Tengo que guardar C4 para la baul Que son doce Vale, me bajo Ok Vale Vamos para que se vayan los restos Que igual hay torretas, chavales Igual hay un velo dentro Ahí creo que había una torreta Sí Aquí había una torreta 300 balas Perfecto Otros 3 C4 aquí Solo puedo gastar estos 3 C4 Yo creo Vale Me sigo yendo O no recibí ni una bala, hermano Ahí rompí, eh Ahí rompí torretas, eh Apagadas Apagadas Esta está apagada Vamos a ver Vamos a ver Perfecto, bro Y esta está apagada Espera Quiero que haya alguien arriba Ah, es un parasauri Pues creo que rompí caja de conexión De corriente Vamos a ver Sí Rompí, rompí Estamos dentro Estamos dentro, chavales Aquí no hay nada Vale, aquí hay cositas Tengo algo que reparar aquí, por cierto No Tengo justo 12 C4 Creo que puedo hacer Si lo hago Pero es que no sé si el velo es tan neutral Ahí había otra torreta Balas para mí No tienen gasolina No tienen gasolina esto Joder, que asco El generador está aquí abajo Pero Déjame ver si hay algo Vale, yo creo que le voy a tirar a la vault Del tirón El generador se ve por aquí Como lo veis aquí Pero no sé si aquí van a tener algo Yo voy a tirarla a la vault Que son C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Vamos a tirarle 10 Por el momento Puta cola del velo Ah mira, por aquí se puede ir El mal Para IPT La torreta también para mí Balas de torreta Supuestamente le deberían de quedar Dos C4s a la vault A ver si es cierto Igual tienen una Reaper también Aquí Hay que traer parasaurio Hay que traer un parasaurio Voy a meter uno más A ver que tal va Con uno más Dos más En serio me voy a quedar En serio me voy a quedar A un C4 Hermano En serio Un velo Un snowball Una rata Otro velo Y un Ravager Vale Hay que decir ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo voy? No, el disco no ¿Y si vamos o no? El disco es el azul Vete, puta estructura, loco ¿Vamos al azul? Muy bien, Ripper Madre mía, Will Madre mía Voy a clonar Ripper, Dragon Voy a acabar las Cryopods ¿Quién es el Light? ¿Malada? ¡Vamos! 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 Muerto Y relájate Neutral Oh, montura de 70 de velo, hermano Joder De puta madre Pues nada, chavales Espero que os guste el raideo, dejad un like, suscribiros Si queréis más raideitos Se vienen bases buenas, voy a buscar bases escondiditas Así que se vienen más raideos Más vídeos de small tries, si queréis más vídeos esos De small tries de oficial De PS4, no de PC No os confundáis de PS4 y de PC, nos vemos en el próximo vídeo Y apoyad mucho el vídeo Y adiós